Yo soy Janet, tengo un emprendimiento que es confecciono accesorios para bebés, se llama Porotitos, mi marca, y bueno, y hago todo para la mamá embarazada, para el bebé por nacer, y bueno, este programa me ha ayudado a la financiación de poder reinvertir en mi emprendimiento, me ha ayudado con respecto a la maquinaria, por ahí es complicado cuando uno está recién empezando, yo hace dos años recién que estoy con el emprendimiento, entonces es complicado poder ir avanzando, pero gracias a este beneficio, a esta financiación que por ahí nos dan, nos ayudan a los emprendedores a poder crecer, a poder expandir nuestra marca y a poder darle un poco más de nivel en el sentido de ir avanzando en lo que uno está haciendo. Vamos a hablar con gente de la cooperativa de Bobril, contanos cuál es el trabajo que están desarrollando. Nosotros hacemos ropas a todo, trabajamos ropa de trabajo, deportiva, ropa de malla, para danza, por cierto y gracias al ministerio, como nos han ayudado mucho, ahora estamos trabajando en compra social, que estamos realizando 2.200 frazadas, y pronto nos ha llegado otra tanda de 2.100 frazadas, va a incorporar 500 bufandas con gorras. ¿Ayuda hoy en día con la situación económica y social esto de emprender? Sí, demasiado. Ejemplo, nosotros es nuestro trabajo, digamos, y es lo que sobrevivimos, digamos, así que, digamos, durante estos años nos ha venido bien, digamos, por la economía de ahora, bastante, bastante bien. ¿Cuál es el nombre de la cooperativa y por cuántas personas está conformada? Bueno, nuestro nombre es Cooperativa de Trabajo Las Burizas, nosotros ahora somos 7 compañeras, a veces somos 5 por algunos inconvenientes, pero en general somos 7. Mi nombre es Claudia Mendieta y yo presto servicios, tengo un gabinete, soy masajista, esteticista, cometóloga, maquilladora, manicura, etcétera, todo lo que tiene que ver con la belleza de la mujer. Y esto me ha ayudado, los microemprendimientos me ha ayudado a seguir creciendo en mi profesión, no solo a capacitarme, sino a comprar cosméticos, inmuebles y a seguir capacitándome. Yo ya tomo el quinto recrédito y mi crédito es individual, ya pasé a ser crédito individual. Y bueno, totalmente agradecida porque, bueno, en mi caso particular, hoy por hoy soy cabeza de familia, mi esposo no puede trabajar por una cuestión de salud y, bueno, yo mantengo mi casa. Así que totalmente agradecida. También en el segundo recrédito recibí incorporación de tecnología, así que también me dieron un aparato que pedí y con el cual estoy totalmente agradecida y súper trabajo. Así que bueno, no, 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 me ayuda a seguir creciendo y como esto no tiene techo, voy por más.